A ver si habéis creído que todo lo que digo lo canto con palabras raras Estoy perdido, haz algo diferente, Tangana o J. Drexler Algo que explote en los oídos y me haga bailar Que no me cuesta nada deciroslo a la cara Que sois la medicina que me ayuda a caminar Vuelan del revés, pasan muy despacio No las ves caer, ganan altitud Vuelvo blanco, huevo, puro y mejorado Fuimos, somos tres, coca y la flor Vuelan del revés, muy despacio No las ves caer, ganan altitud Vuelvo blanco, huevo, puro y mejorado Fuimos, somos tres, coca y la flor Es cocaína Es cocaína Guardaros el sonido de todo lo vivido Juntémonos mañana, brindemos a sorbitos Quien es toda esta gente, bailando frente a frente Colgados de las cuerdas, que aguantan y que sienten Que no les cuesta nada, decírselo a la cara Que sois la medicina que me ayudará Vuelan del revés, pasan muy despacio No las ves caer, ganan altitud Vuelvo blanco, huevo, puro y mejorado Fuimos, somos tres, coca y la flor Vuelan del revés, muy despacio No las ves caer, ganan altitud Vuelvo blanco, huevo, puro y mejorado Fuimos, somos tres, coca y la flor Díganlo otra vez Dimas lo que nos pasa Darnos hasta despiertos Hasta que mueran las ganas Han parado después Más de tres mil versores No las ves caer, ganan altitud 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 Vuelvo blanco, huevo, puro y mejorado Fuimos, somos tres, coca y la flor Vuelan del revés, muy despacio No las ves caer, ganan altitud No las ves caer, ganan altitud En la altitud, con el blanco huel, por el mejorado, fuimos un monstruo, escoca y no fue Volando el revés, muy despacio, no nos vas a caer en el maldito, con el blanco huel, por el mejorado, fuimos un monstruo, escoca y no fue Volando el revés, muy despacio, no fue